Mario Delgado incluye a Manuel Velasco en la lista de corcholatas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, invitó al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, a participar en la encuesta de las corcholatas para definir al candidato presidencial en las elecciones 2024. Asimismo, el dirigente de Morena invitó al senador del Verde a apoyar en la campaña a Armando Guadiana por la gobernatura de Coahuila, como lo han hecho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal. Lo anterior a pesar de saber que el Partido Verde postuló a su propio candidato junto con UDC, Lenín Pérez, luego del rompimiento de la coalición de la 4T en esta entidad.